La hermana de la Santa Caridad de San Lúcar ha celebrado en este mes de octubre un trigo en honor a su gloriosa y bendita titular, Nuestra Señora de los Desamparados, durante los días 3, 4 y 5 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, en la propia Iglesia de los Desamparados, propiedad de la hermandad y establecida en la Plaza de San Roque. La celebración de la Santa Eucaristía estuvo presidida por el reverendo padre don Francisco José Párraga García, sacerdote diocesano del obispado de Asidonia, Jerez. Ya el sábado día 6 de octubre, la hermandad celebraba un santo rosario vespertino, con la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados por las calles de la ciudad. Durante la procesión estuvo acompañada por la coral de San Pedro Nolasco, de la ciudad de Jerez de la Frontera. La salida tenía lugar a las 7 y cuarto de la tarde con el siguiente itinerario. Plaza de San Roque, calle Isaac Peral, Ancha, San Juan, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, calle Ganados, Baños, Plaza de Madre de Dios, Convento de Madre de Dios, calle Torno, Plaza de la Santísima Trinidad, calle Regina, Convento de Regina, calle Chanca, Carmen Viejo, Don Román, Plaza de la Trinidad y Plaza de San Roque. Música 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 ¡Gracias!